¿Puedo, Beto? Muchas gracias. Le pido un poco el micrófono a Beto, me queda alto. Quiero darles las gracias por esta noche hermosa que nos están haciendo vivir. Quiero darle gracias a mis amigos de la ley, mis nuevos amigos, mi nueva banda. Por devolverme a este lugar, por hacerme volver a este hermoso lugar. No quería dejar pasar este momento para agradecerles todo lo que significaron en mi vida. Y además que me hayan devuelto a tocar el bajo, que es una cosa, es mi instrumento favorito. Este lugar es muy importante para nosotros, para la historia de Soda Estéreo tiene muchísimos recuerdos. No sé si hubiéramos, creo que nos disparó internacionalmente, sentimos eso. Y que la historia no hubiera sido igual si no hubiéramos venido nunca. Así que, gracias a ustedes, de alguna forma pudimos hacer esa historia. Y creo que es una buena oportunidad hoy. Lo hablábamos con los chicos y nos parecía, lo sentía, de alguna forma. Porque todo eso me despierta muchos recuerdos y algunas ausencias. De un gran artista, un gran amigo, que todos extrañamos. Gustavo Cerati. Que si bien lo extrañamos, está. Él está con nosotros. Está peleándola todos los días. Con su familia, con la gente que lo quiera, ayudándolo todos los días. Y con su música, presente, siempre, sonando en todos lados. Por eso se nos ocurrió que era una buena oportunidad homenajearlo hoy, esta noche, acá. Con todos ustedes. Ya que se lo extraña tanto. Vamos a mandarle mucha fuerza. Había una imagen que a él le gustaba mucho, que eran los celulares. Así que, vamos a prender los celulares y vamos a mandarle esa luz. Porque, como el señal de fuerza. Porque mientras haya vida, mientras hay vida, va a haber esperanza. Y eso nos va a mantener fuertes. Fuerza, Gustavo. ¡Fuerza, Gustavo! La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Tal vez me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. 도, desde una sola strictly precisa, pero no sé nada de vos. No sabía, tú me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, no sé nada de vos. Oh, yeah, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enco de ser Cuando es para el día Yo no sé Si es muy tarde Yo no lo sé Si me olvido Moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 A ver Otro cuello que la hará Es presencial ¡Gracias!